Bienvenidos chicos y chicas a la semana 2, día 2 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática. Continuamos con la experiencia de aprendizaje, aprendemos a tomar decisiones para vivir en armonía. Esta semana estaremos tratando el tema, profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. La actividad de hoy, elaboramos gráficos de barra e identificamos la moda. Recuerden chicos leer y poner mucha atención en los textos para poder comprenderlos y seguir las indicaciones hasta el final. Los recursos que vamos a utilizar serán los cuadernos, hojas de rehuso, lápiz o lapiceros, hojas de colores y también sus colores. ¿Recuerdan chicos la tabla que hicimos ayer? Por supuesto, ¿cierto? Al igual que Juan, ahora tú también ya sabes cómo organizar los datos en una tabla de doble entrada. ¿Y para qué sirve también esta tabla, no? Así que ya lo sabemos, vamos a trabajar con esto. ¿Qué aprenderás hoy? Hoy vamos a continuar con lo que comenzamos ayer. Hoy vamos a trabajar con la tabla de doble entrada y vamos ahora a organizar y a representarlo en gráficos de barra. Y por último vamos a determinar la moda, ¿ya? ¿Qué debes de tener en cuenta para lograr tu aprendizaje? Organizar la información en gráficos de barra. Luego explicar los procedimientos que seguiste para elaborar el gráfico de barra. Y por último, interpretar información para tomar decisiones, ¿ok? Vamos a empezar. Juan, ahora quiere representar la información de las tablas en un gráfico de barra. ¿Cómo crees que podría hacerlo para representar con todos los criterios que sea fácil de leer esta información? ¿Cómo crees? ¿De qué forma puede mostrar la información de la tabla? Muy bien, en un gráfico de barras. ¿Cómo se puede representar la información en gráficos de barra? Colocando en cada barra un criterio que toman las familias para decidir su voto. ¿Cómo se puede ver fácilmente el criterio que más veces se repite? Por el tamaño de la barra. Muy bien, chicos. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, ¿qué utilizarían para elaborarlo? Correcto, lo utilizaríamos lo que son las hojas cuadriculadas, ¿no? Las reglas, también colores, para pintar cada barra de distintos colores. Ya ese es criterio de ustedes, ¿no? Ahora, con ayuda de un familiar, comparte tu idea para que puedan elaborar el gráfico de barras. Manos a la obra. En una hoja de papel cuadricular o tu cuaderno de matemática, dibujo un gráfico de barras para representar los datos de la tabla de doble entrada. A ver, chicos, ¿qué es lo primero que debemos de tener a la mano? Muy bien, la tabla de doble entrada de donde vamos a extraer la información. Así que ustedes la tienen que tener a la mano. Vamos a elaborar, entonces, nuestro gráfico de barras. ¿Cómo iniciamos el gráfico de barras? Recuerden que el gráfico de barras tiene que tener un eje horizontal y un eje vertical. Ustedes van a medir en su hoja y van a dibujar, ¿ya? Este será el eje horizontal. Horizontal es cuando está echadito, ¿ya? Y el vertical es cuando está paradito, entonces, aquí, ¿ya? Eje horizontal y eje vertical. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que el eje vertical va a ir señalando los números, ¿ya? La cantidad de veces que se ha marcado o se ha dado respuesta. Aquí vamos a decir o vamos a llamarle votos, ¿ya? Por ejemplo, aspecto físico, ¿cuántos votos obtuvo? Obtuvo en total de nueve votos. Facilidad de expresión, obtuvo once votos. Presentación de propuestas, obtuvo quince votos. Y la trayectoria política, obtuvo trece votos. Para nosotros poder elaborar la tabla, entonces, tenemos que enumerar hasta donde sea el máximo que me indique la tabla. ¿Cuál será el número mayor? Muy bien, el número quince. Entonces, voy a enumerar el eje vertical, ¿ya? Vamos a enumerarlo el eje vertical hasta llegar al número quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y por último quince. Muy bien. Ustedes también en su cuaderno van a ir elaborando su tablita. Seguimos. Luego de haber enumerado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar los criterios. ¿Dónde irán los criterios? Aquí, ¿no? En el eje horizontal. Ya que las barras van a crecer hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. También hay otras barras que crecen así de costado. Que también se pueden realizar, pero ya los números no irían aquí. Si no, irían aquí en el eje horizontal. Pero hoy día vamos a elaborar nuestro gráfico de barra hacia arriba. A ver, vamos a elaborarlo entonces y colocamos los criterios. Aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de propuestas y la trayectoria política. Muy bien, ahora sí ya está identificados nuestros criterios en nuestro eje horizontal. Recuerden que estos números van a representar la cantidad de votos, ¿ya? La cantidad de votos que se ha obtenido al momento de hacer la encuesta. Ahora, vamos a ver, chicos, aquí vamos a dibujar la barra. ¿Cómo dibujaríamos la barra, chicos? A ver, vamos a ver aquí cuántos números. Aspecto físico. En el aspecto física, ¿cuántas personas marcaron? Marcaron nueve, no, cuatro hombres y cinco mujeres. Que sería un total de nueve. Entonces, nuestra barra va a crecer hasta el número nueve, ¿ya? Va a crecer de esta manera, en el aspecto físico, hasta el número nueve. Facilidad de expresión, ¿hasta qué número crecerá? Muy bien, va a crecer hasta el número once. Y allí está once, correcto. Seguimos. Presentación de propuestas, ¿hasta qué número va a crecer? Uy, muy bien, hasta el número quince, correcto. Y, por último, nos queda trayectoria política. ¿Cuántos votos obtuvo la trayectoria política? Obtuvo trece, ¿no? Trece personas marcaron. Entonces, hasta el número trece. Si ustedes quieren identificarlo con más facilidad, pueden colocar los números aquí. La cantidad de votos que tuvo, ¿ya? Y también vamos a colocar, y nunca se olviden del título, ¿ya? Que todo gráfico de barra tiene que tener el título. Criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Que ese sería el título del gráfico de barra. ¿Ya, chicos? Solamente con esto podemos identificar la información de qué es lo que nos indica la barra. Y como les dije, también pueden escribir aquí los números, ya las cantidades. Y así estaría elaborado nuestro gráfico de barra. ¿Lo hiciste? Si fue así, vas muy bien. ¿Te gustaría saber cómo lo hizo Juan? Juan, miren, nosotros lo hemos elaborado, sí. A ver, vamos a ver cómo lo hizo Juan. Gráfico de barra elaborado por Juan. Criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Hoy lo hizo parecido a lo que hicimos nosotros. Otros, muy bien, miren, entonces también lo ha elaborado como nosotros lo hicimos. Vamos a interpretar la información y cómo es que él lo ha hecho. Tal como puedes ver, Juan elaboró su gráfico de barras de la siguiente manera. En la parte superior de una hoja cuadriculada escribió el título. Criterios de las familias de mi comunidad para decidir su voto. Luego trazó dos rectas, el eje vertical y el eje horizontal. En el eje horizontal colocó los criterios aspecto físico, facilidad de expresión, presentación de propuestas y trayectoria política. En el eje vertical escribió números del 1 al 15. A partir de los datos de la tabla de doble entrada, dibujó barras para representar la información proporcionada por el total de las personas encuestadas de hombres y mujeres. Aquí está, ¿eh? Si ustedes quieren representar solamente, por ejemplo, el voto de la mujer y del hombre, podrían haber escrito aquí también, ¿no? Y dos barras de diferentes colores. También se puede hacer, chicos. Ahora que ya tienes tu gráfico de barras y que puedes determinar cuál es el dato que más veces se repite, ¿qué interpretación puedes hacer a partir de la lectura del gráfico de barras? Entonces, plantea por lo menos cinco interpretaciones. A ver, chicos, miren acá. Ustedes tienen aquí ya el gráfico de barras. ¿Qué podrías decir de este gráfico de barras? Viéndolo así. Esto es lo que tienes que hacer. Por lo menos cinco veces o cinco interpretaciones de esta barra, ¿no? De esta barra. Entonces, vamos a continuar. Aquí está el título. Ya nunca se olviden del título del gráfico de barra. El eje vertical, el eje horizontal, ¿no? También identificamos lo que son los criterios, el eje vertical, los números, las cantidades cuando elaboren sus gráficos de barra. Y pueden incluso iniciar por cualquiera de estas partes, ¿ya? Marcadas. Recuerda, la moda es el dato de mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite. En una hoja de papel o de cuaderno matemática, registra tus interpretaciones y compártelas con algún integrante de tu familia. A ver, chicos, vamos a identificar la moda, ¿ya? Vamos a identificar la moda. Dice que la moda es el dato con mayor frecuencia. Frecuencia, ¿qué quiere decir? El que más se repite o el que más cantidad tiene. ¿Cuál sería? Este sería la moda, ¿ya? Presentación de propuestas. Aquí está. ¿Y por qué se llama moda? Podemos decir también porque está de moda. Muy bien, chicos. Así que nosotros podemos identificarlo la moda por la cantidad de veces que se repite con mayor frecuencia, ¿ya? Con mayor frecuencia. Veamos entonces cómo hizo Juan sus interpretaciones de las barras, ¿ya? A ver, dice. A partir de lo mostrado en el gráfico de barras y tomando en cuenta el dato que más veces se repite, Juan realizó las siguientes interpretaciones. Él, por ejemplo, habló. Su primera interpretación. Para decidir su voto, 13 de 48 personas encuestadas toman en cuenta la trayectoria política de las candidatas y los candidatos. ¿Ven? Esta es la primera interpretación del gráfico de barras. ¿Ven? Que dice que 13 de 48 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron 48 personas encuestadas. Y él saca el de aquí. Miren, esta barrita de aquí. De aquí comenzó. Entonces dice, 13 de 48 personas encuestadas, ¿no? Toman en cuenta la trayectoria política de los candidatos y candidatas. ¿Ven? Ahí es la primera interpretación. Segunda interpretación. El número de personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión superan en 2 a la cantidad de personas que consideran el aspecto físico. Otra interpretación de la barra. Veamos. A ver, analicemos punto por punto. El número de personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión. Aquí está facilidad de expresión. Dice que supera en 2, ¿ya? En 2 a la cantidad de personas que consideran el aspecto físico. Y es cierto, miren, ¿ven? La barra crece hasta el número 11. 1, 2. Porque ellos están en 9. El aspecto físico está en 9. Entonces aquí se hizo otra interpretación. ¿Ven? Dice que el número de personas encuestadas que toman en cuenta la facilidad de expresión supera en 2 a la cantidad de personas que consideran el aspecto físico. Muy bien, esta es otra interpretación. Veamos la tercera interpretación que hizo Juan. El dato que más veces se repite, que es la moda, está relacionado con la presentación de propuestas por parte de las candidatas y los candidatos. A ver, ¿qué quiere decir? Que esta sería la moda, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor cantidad de voto o que han elegido. Entonces, esta es la tercera interpretación. Aquí se pueden hacer más interpretaciones, chicos y chicas, ¿no? Podemos agarrar el aspecto físico, podemos iniciar con la facilidad de expresión, también podemos hablar de la presentación de propuestas, también podemos iniciar por las cantidades, ¿no? 15 personas, ¿no? 13 personas, 11 personas, 10 personas y tal, ¿no? Lo relacionamos con las barras. Entonces, ustedes también van a hacer esta interpretación y van a hacer 5 interpretaciones. Así como Juan hizo 3, ustedes van a hacer 5, ¿ya? Vamos a continuar. Finalmente, a partir de los datos de la tabla, el gráfico de barras y las interpretaciones, Juan desea escribir algunas sugerencias y recomendaciones para ayudar a su familia a tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Y tú, ¿cómo lo harías? En una hoja de papel o en tu cuaderno de matemáticas, escribe tus sugerencias y recomendaciones. Recuerda incorporarlas en el díptico que presentarás como producto. Más adelante, nosotros vamos a elaborar un díptico, ¿ya? Donde vas a elaborar recomendaciones para cómo deben de votar las personas, ¿ya? O cómo pueden decidir. Entonces, vas a guardar esta información. Vamos a poner un ejemplo de cómo escribir una sugerencia o una recomendación, ¿ya? Sería, por ejemplo, ¿ya? Yo recomiendo a los encuestados que siempre se quejan de tener malos gobernantes que escojan otro criterio para votar, ya que la mayoría elige el criterio de presentación de propuestas y no les da buenos resultados, ¿no? Esta es una recomendación. Recuerden que ustedes son libres de recomendar según lo analizado, ¿ya? Este es solamente un ejemplo. Aquí te presentamos algunas sugerencias y recomendaciones elaboradas por Juan. Ahora veamos las recomendaciones de Juan para que ustedes también puedan guiarse y tenerlo como ejemplo. Antes de decidir por quién votar, primero se debe revisar, conocer y comprender las propuestas de cada candidata o candidato. De ese modo, se tomará una decisión responsable. Decidir por quién votar es un acto de responsabilidad, por lo tanto, se debe realizar teniendo conocimiento de la trayectoria política de cada candidata o candidato, así como de la presentación de sus propuestas. Así que, chicos, elaboren en su cuaderno dos sugerencias, ¿no? Dos sugerencias y recomendaciones para las personas para que puedan decidir su voto, ¿ya? Continuamos. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Vas a aplicar la encuesta a tus familiares y amigas o amigos con quienes puedes comunicarte. Puedes enviarle la encuesta que tenía o que hizo Juan a tus familiares y tú mismo preguntarles también, ¿ya? Organiza la información que obtengas en una tabla de doble entrada y represéntala con un gráfico de barras. Recuerda que la cantidad de personas van a ser las cantidades familiares y amigos a los que vas a encuestar. Entonces, no va a ser igual al gráfico de barras que hizo Juan, porque va a depender de lo que tú estás haciendo, ¿ya? Vas a aplicar, si deseas, la misma encuesta y luego vas a hacer la tabla de doble entrada y la vas a representar también en un gráfico de barras, así como te he enseñado que lo hagas. Tres, identifica la moda, ¿ya? Dentro de tu gráfico de barras vas a identificar la moda y haz interpretaciones y escribe algunas sugerencias y recomendaciones para ayudar a tu familia a tomar la mejor decisión en el momento de emitir tu voto. ¿Qué quiere decir? Que vas a trabajar lo mismo que hizo Juan hasta el momento, ¿no? ¿Qué hizo? Hizo la encuesta, luego la tabla de doble entrada, luego hizo la representación en gráficos de barra, identificó la moda y luego escribió interpretaciones y, por último, sugerencias y recomendaciones. Lo mismo que vas a hacer tú. Recuerda incorporar tu trabajo en el díptico que presentarás como producto final. A continuación, desarrolla otras actividades similares relativas a la organización de información y su procesamiento, las cuales se encuentran en las páginas de los cuadernos de trabajo que podrás descargar de la sección de recursos de la plataforma de acuerdo a tu grado. Recuerden, chicos, que los estudiantes de quinto grado pueden utilizar sus cuadernos de matemáticas 5 de quinto grado en las páginas 23 y 24. Los alumnos que están en sexto grado de primaria tienen su cuaderno de trabajo del año pasado, así que pueden trabajarlo también si es que no lo han desarrollado. Estas dos son las páginas, ya la página 23 y 24, que está muy fácil de desarrollar. Solamente tienes que leer y agrupar, ¿no? Agrupar así como hicimos en el video anterior. Y por último, realizar el gráfico de barras. Te servirá para que puedas elaborar tú tu encuesta y también realizar la organización en un gráfico de barras. Ahora con tu familia. Basta dialogar con tu familia. Cuéntales a tus familiares sobre cómo hizo Juan para organizar la información de la encuesta en un gráfico de barras. Nárrales también las recomendaciones y sugerencias que has escrito para que tomen buenas decisiones al momento de elegir a un candidato. Así es chicos, ahora reflexiona. ¿Para qué nos sirve el gráfico de barras? El gráfico de barras nos sirve para representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. ¿Para qué se determina la moda? La moda nos sirve en estadística como referencia de tendencia de datos para ver con facilidad los criterios que tienen o que toman en cuenta las personas encuestadas. ¿En qué situaciones de la vida diaria podríamos aplicar lo aprendido? Se pueden aplicar para tomar decisiones cotidianas y que a veces se nos hace difícil decidirnos. También en el campo de trabajo o de estudio. Recuerden chicos, que nosotros podemos utilizar estos gráficos y también sobre la moda en el momento de elegir. Por ejemplo, a veces tenemos en casa, mamá pregunta, ¿qué comemos? ¿Sopa o segundos? Y hay votos. Entonces, uno vota por sopa y el otro vota por segundo y así, ¿no? Entonces, siempre la mayoría dice, oh, ya, la mayoría gana, ¿no? O la mayoría manda. Esa sería la moda porque la mayoría ha elegido. Cuatro. Al tomar decisiones, ¿en qué nos ayuda a realizar interpretaciones? Porque al mirar la información resumida en una gráfica, podemos explicarlo con facilidad a lo que hemos llegado después de la investigación realizando una encuesta. Muy bien, chicos y chicas. Hasta aquí hemos llegado a la parte final de la actividad. Espero haberte podido ayudar. Recuerda organizar en tu portafolio o cuaderno tus evidencias. Envía también estas mismas evidencias a tu docente para que las revise. Y llegamos a la parte final de la actividad. Muchas gracias por tu atención. Se despide la maestra Annalie Palomino. No te olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video y regálame un me gusta si te ayudé en tu actividad.